Hola, bienvenidos a un viernes más donde les traigo mi segmento de la industria de la moda. Para comenzar en el día de hoy tengo una noticia muy importante que ha sido muy relevante en esta semana pasada, que fueron los premios del Consejo de Diseñadores de América, más bien de Estados Unidos, donde pudimos ver muchísimas partes icónicas, donde por ejemplo en el premio de cambio positivo del año estuvo galardonada Aileen Fisher, una diseñadora estadounidense bastante reconocida. También pudimos ver que en la parte de diseño femenino fue galardonado el diseñador Brandon Maxwell, al cual hemos podido ver en muchas ocasiones de la mano de Lady Gaga, ya que se dice que él es el favorito de ella. Y también pudimos ver a J.Lo, una latina que realmente ha sabido posicionarse en Estados Unidos con su estilo y fue galardonada como el icono de la moda de este año 2019. También es bastante relevante recalcar que hace ya 13 años la diseñadora Diane Von Fostenberg era la chairwoman del Consejo de Diseñadores. Y este año esa posición pasó al diseñador Tom Ford, un diseñador que realmente ha sido muy renombrado a lo largo de su carrera y también ha sabido mantenerse durante el tiempo, evolucionando, haciendo cosas nuevas. Pudimos, sabemos que él antes de tener su propia marca, trabajó para marcas tan importantes como lo es Gucci y ahora después de tantos años de labor es el nuevo chairman del Consejo y se esperan ver grandes cosas de la mano de este diseñador. Yo también ansío bastante verlas y ya veremos qué pasa. Pasando a otra noticia, tenemos que hablar y conversar sobre una nueva colaboración. Últimamente he estado hablando mucho en mis participaciones pasadas sobre colaboraciones entre artistas y marcas. Hoy nuevamente hay una nueva colaboración que resaltar. Esta tiene una dimensión un poco diferente ya que en los últimos tiempos se ha escuchado mucho en redes sociales, en la prensa, en todos los lugares, el asunto y el tema tan controversial que es el aborto. Y en esta ocasión Miley Cyrus con la marca Marc Jacobs, que ahora se pasa a llamar The Marc Jacobs, hace una colaboración con un suéter o sudadera hoodie, como se conoce más popularmente, con una frase en apoyo al aborto, donde dice Don't fuck with my freedom. Lo pueden ver en pantalla el hoodie, es una edición limitada y parte de las ganancias de este hoodie se irá a una organización que es sobre el control de cuando las personas tienen hijos. Se llama Planned Parenthood, como que eso es para las personas que planifiquen cuando sean padres, porque se sabe que muchas veces el tema del aborto, un tema tan controversial como ya dije, tiene muchas aristas que es un poco delicado tocar. Pero esta marca hace su statement y dice Don't fuck with my freedom, de la mano de una cantante, artista, que también ha sabido y ha sido muy controversial a lo largo de su carrera. Para finalizar, traigo una noticia un tanto ya más en otro tono, donde cada seguidor de la industria de la moda sabe en estos momentos quién es Virgil Abloh. Se dice, es el creativo detrás de la línea de hombres de Louis Vuitton y el creador de la marca Off-White, una marca bastante relevante en los últimos tiempos de la que de verdad no se puede dejar de hablar. Al diseñador, o el oriundo de Chicago, se le reconocerá con una exposición en el Museo Contemporáneo de Arte de esa ciudad de Chicago. Ahí estarán parte de su trabajo creativo durante su carrera, ya que tal vez muchos no saben, pero Virgil es arquitecto de profesión, DJ y se hizo diseñador de forma empírica, muchos dicen, ya que fue aprendiendo, fue implementando su creatividad en los diseños y pudo lograr todo lo que se ve materializado en el día de hoy. Entonces, en esta exposición se verán muchas de sus creaciones, de su parte creativa, de las cosas que ha hecho para White, de su colaboración con Nike y, obviamente, Louis Vuitton. Dentro de la parte de Louis Vuitton, se hizo una pequeña cápsula de colección donde se va a hacer un pop-up store que estará durante el evento, después de que comience y antes de que finalice, donde todas las piezas son monocromáticas, ya que son todas naranja, un color que realmente el diseñador ha sabido cómo utilizar. Se sabe que Off-White es blanco, negro, él le da pinceladas de color, el naranja ha sido uno de esos colores y lo hace ahora con Louis Vuitton. Tiene seis artículos donde está un bulto de mano, una mochila tipo trunk, tenis, gorras, una correa y creo que se me queda algo, ah, y unas gafas, y todas de color naranja. Eso se verá, obviamente, en servicio limitado, es una pequeña cápsula y todos los que se den citada en Chicago a ver la exposición de Virgil tendrán la oportunidad de ver esta colección de forma personal y tal vez de comprarse algo. Eso fue todo de mi parte. Mi nombre es Sofía Zanabria, me pueden seguir en las redes sociales como sofíazanabra rayita abajo y para mí siempre es un placer informarles sobre la industria de la moda.